El mandatario salvadoreño se reunió con representantes de todos los partidos políticos del país, pues la expectativa en la plenaria de mañana es aprobar una parte de los 1.200 millones de dólares en bonos. Lo que esperamos es que este mismo día se llegue a un acuerdo de la mesa fiscal. El gobierno planteó que el adelanto debía ser 750 millones de dólares, pero ARENA no ha retrocedido en su propuesta de los 550, la que por cierto parece tendrá luz verde en el legislativo. ¿Esto se podría aprobar mañana en la asamblea legislativa, esa cantidad? Pues esperemos que ahora llegue un acuerdo, que lleguemos a un acuerdo y que podamos tomar las medidas necesarias. Nosotros venimos abogando por los 1.200 millones de dólares en bonos. Pero al final sí se accederá a los 550. Serían los 550 millones de dólares, así es. Esa posible aprobación será acompañada con la ley de responsabilidad fiscal. Esa busca sancionar a cualquier funcionario que desvíe los fondos, a otros rubros que nada tienen que ver con la crisis financiera. A ver, sanciones, decían, presidente. Sí, el tema de sanciones, eso es algo que sí ya se está analizando. Sanciones como la prisión para el funcionario que no... No, en realidad el régimen, el régimen sancionatorio, ustedes lo conocerán ahí. ¿Cómo serán distribuidos los 550 millones de dólares en bonos? Se desconoce, aunque con esa cantidad, algunas necesidades quedarán en la espera. ¿Qué incluyen los 550? Esos son los detalles que todavía están viendo en la mesa fiscal. Si una persona que va a almorzar y necesita un dólar porque el almuerzo vale un dólar, pero solo tiene acceso a 50 centavos, pues no es lo mismo, no tener nada que tener algo. Vamos a tener fondos para pagar el subsidio de la energía eléctrica, vamos a tener fondos para pagar el FODES. Otra de las exigencias de ARENA es que el presupuesto general de la nación sea modificado y que en eso se incluyan los escalafones de salud y educación, además de los beneficios de la ley del veterano. Sin embargo, el secretario general del FMLN, Medardo González, asegura que esto es imposible. No hay manera que el presupuesto regrese, digamos, para ser discutido, tratado y nuevamente presentado. Es decir, ya hay una presentación de presupuesto y sobre ese que se va a trabajar. El Ejecutivo en distintas oportunidades ha reiterado que los números rojos en sus cuentas son provocados por el pago de pensiones al antiguo sistema y ahora que la Sala de lo Constitucional prohibió al gobierno continuar tomando los ahorros de los trabajadores de las AFPs para cancelar esa deuda, la petición de más recursos pareciera no terminar. El próximo año estarían en las mismas condiciones pidiendo aprobación de bonos también, estarían en las mismas condiciones si no se aprueban de una sola vez los 1.200. ¿Se continuaría otra vez el diálogo de nuevo a instalar otra mesa fiscal? Algo que es importante, esto es algo que debe ser continuo. ¿Es decir que nuevamente se volverían a pedir más bonos para cubrir esas necesidades? Por supuesto. ¿De los 1.200 podrían ser más? No sabemos, realmente eso dependerá de la sala. A las 2 de la tarde la mesa fiscal afinaría los últimos detalles para determinar si están listos o no para emitir la cantidad de bonos en el mercado que consideren necesarios. Para El Noticiero, Wendernández.